El tema del copyright, es un tema por el cual muchos DJs y creadores de contenido me preguntan mucho, dado a que mi canal está monetizado y verificado por YouTube, algunos piensan que dicho tema no me afecta. Voy a aclarar algo, todas las canciones tienen derecho de autor, así que si usas música sin permiso en tus videos tendrás inconvenientes siempre. ¿Cómo hago yo entonces? Pues fácil, cuento con una licencia que me permite utilizar canciones con algunas condiciones, pero también en las canciones que utilizo, sea de salsa, reggaetón, bachata, merengue, electrónica, etcétera, de lo que sea, hago ciertas modificaciones para que así las ondas de sonido no sean las mismas que las originales. Así es menos probable que las canciones tengan reclamos copyright. Las modificaciones son mínimas y casi indetectables para el oído, a veces le pongo una base por debajo de la canción o le coloco algunos efectos, detalles mínimos que alteran el espectro del sonido. En un próximo video les diré que programa recomiendo para hacer esto y les explicaré cómo hacerlo. Para resumir, si quieres usar música para tus mezclas o tus videos, tienes que o hacer tu propia música o tener el permiso para utilizar las canciones que quieras. De lo contrario, siempre tendrás inconvenientes con el copyright. Y si quieres surgir rápido en YouTube, lo único que tienes que hacer es ser perseverante. No hay truco en esto, solo hay que dedicar tiempo y hacer las cosas de corazón. Espero que les haya gustado este pequeño video. Se despide de ustedes nuevamente DJ Darrell, el apoderado. Hola, les habla Anabel Zambrano, la voz líder. En esta oportunidad quiero recomendarte la mejor opción para complacer todos tus gustos musicales. A mí me llaman el apoderado, así la gente con cariño me ha bautizado, porque todo instinto su respeto me lo he ganado. Aparte ando con Dios y con el diablo de mi lado. Ey, recuérdate en presente, soy DJ. Domino los PPM, muevo el pitch y doy play. Y si esto fuera Dragon Ball, me llamaran Cacaroto, porque cada día que pasa me pongo más poderoso. DJ Darrell, el apoderado. El canal de YouTube de mayor audiencia. Saludos a todas y cada una de las personas que apoyan siempre mis proyectos. Seguiré mejorando cada día para ustedes, para brindarles siempre lo mejor. Soy DJ Darrell, el apoderado. El apoderado del Rosario. ¡Gracias! 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 Gracias.